Muy bien, Lafrenia. ¿Dónde te escondes? Una cantidad de armas bastante interesante. Lafrenia debe planear algo muy grande. Lafrenia debe tener una equipa aquí dentro. ¡Mire las astrañas! ¡Mierda! 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 ¿Eh? ¡Sos de inferno asesino! No sé qué planea, pero es algo grande. Y ahora sé dónde encontrarte, Gran Maestre. No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado. ¡Mierda! 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 Trojanse de las commanderas! ¡Mierda! ¡Mierda! Creo que es una mala idea. ¡Suscríbete! ¡Ugh! ¡Suscríbete! ¡Ocúltate a simple vista! Vale. ¡ notices que no te han visto! ¡Vamos! ¿Les ayudamos? ¿A la guardia de élite del maestre? No nos necesitan. Tendrá razón. Debo buscar un sitio donde esperar antes de que lleguen los demás. ¿Qué está pasando? Varios de los encargados han oído más de lo que deberían. ¿Dónde están las catacumbres? ¿Y los buenos padres del maestro? ¿Qué parece exagerado? ¿Se despierden? ¿Se trincheraron? ¿Cómo están? Espero que se mueran para cuando llegue el maestre. No quiero que creas por ti. No quiero que creas por ti. No quiero que creas por ti. ¡No voy a placer! ¡Ahí estás! ¡Buen intento! ¡Te acogeré! Esto muestra dónde estará la frenier exactamente en cada momento. No podían ponérmelo más fácil ni a propósito. ¡Ya te tengo! ¡Ahora! ¡No más avisos, ciudadanos! ¡Qué raro! ¡Para el traidor! Una persona equivocada, soldado. ¡Estás lento! ¡Rolladlos! ¡Ya va, camarada! ¡Ahora! ¡Ha llegado el momento adecuado! ¡Reuniré a los otros y defenderemos la movilidad! Me encanta que el blanco venga a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad está en peligro, hermanos. La acosan desde todos los frentes. Los jacobinos la retuercen sometiéndola a sus planes populistas. ¡Ahora! ¡Heb 10! ¡Oh! ¡Muyenla! ¡Para la sema que sucede, os valdán! ¡Muyenla! ¡Se vayanla! ¡Espera! ¡Se vayanla! ¡Se vayanla! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miravó es un buen hombre! ¡Un hombre honesto! ¡Miravó es un borracho con delirios de grandeza! ¡Y no olvides quién es el gran maestro de la Frenier! ¡Lleva esto inmediatamente al gran maestro de la Frenier! Debes entregárselo en persona. Debes entregárselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Cristóv ha dado información a nuestros enemigos. Debemos suponer que este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Beauvais esta noche. Iniciado, aquí Torre. Hasta ahora lo has hecho bien. Me gustaría ayudarte un poco. Desde aquí hicimos un gran descubrimiento. Analizando los datos a conciencia, hemos descubierto que el sabio al que buscamos fue un gran maestro templario. El mismo al que Arnaud busca. Genial, es de gran ayuda. Ya está, todo actualizado. Úsalo con criterio. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto.